Exactamente tenemos ya la una en la tarde con del siete minutos y tenemos un súper invitado el día de hoy y queremos realmente darle la más cordial bienvenida porque realmente nos encanta siempre dar a conocer eventos importantes y también la creación de una plataforma que realmente va a ayudar a muchísimas personas tenemos con nosotros en la cabina de R98.1 el presidente de la Cámara de Comercio de San Borondón es un gusto tener con nosotros al doctor Gastón Pogoda, ¿cómo está? Bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, un placer por estar por aquí Perfecto, bueno nosotros tenemos que anunciar esta plataforma de inclusión económica que ustedes están creando más o menos para que las personas sepan el por qué se dio la creación y también quiénes van a ser las personas que se van a beneficiar con esta plataforma ¿De qué se trata? Bueno, nosotros llevamos ya más de un año trabajando en esto nosotros hicimos un análisis de mercado para ver cuáles eran los problemas que tenían los comerciantes y los emprendedores porque sabemos que hay una crisis económica, eso no es discutible el tema es cómo ayudamos por lo menos de nuestro lado, de la Cámara para solucionar mucho los problemas que hoy en día existen y que permitirían la reactivación que todos buscamos entre ellos detectamos muchísimas carencias que habían en el tema de emprendedores y pequeños comerciantes sobre todo que es por un lado que no tienen acceso mucho a promocionarse y a que los conozcan lo cual llevó a que la primera parte de nuestra plataforma es una plataforma justamente de difusión y beneficios donde permite que muchísimos comerciantes y emprendedores puedan mostrar qué productos tienen e incentivar a través de promociones y beneficios a que adquieran sus productos y servicios en sus lugares eso por un lado pero eso es solo una pequeña parte la parte más importante tiene que ver con el tema de inclusión financiera hoy en día la mayor parte de los emprendedores y comerciantes no tienen acceso a estar bancarizados y a poder utilizar medios de pagos bancarizados como tarjetas de débito, crédito u otros que hay como pagos directos con cuentas y otras cosas más ¿por qué no están bancarizados? bueno, muchos porque no tienen acceso no les abren cuentas, no las pueden abrir sabemos lo complejo que puede ser hacer ese tipo de cosas está en el central de riesgo, por ejemplo claro, hay miles de razones por las cuales no pueden por el otro lado o por temas simplemente económicos por ejemplo, tener una pose es caro si bien no es que sea algo tan caro pero es muy caro para un emprendedor que recién comienza o un comerciante que mueve o que maneja pequeños fondos entonces no tienen acceso a eso eso obviamente repercute seriamente sus ventas porque si yo voy a un lugar y quiero comprar algo y no me hacen tantas tarjetas mucha gente no compra o mucha gente desconfía o mucha gente no lleva efectivo directamente podría hacerlo entonces una de las cosas que hicimos fue generarles a todo ese tipo de personas un monedero un monedero electrónico que se los provee la cámara y eso permite que a través del app de la cámara puedan cobrar con cualquier medio de pago sin tener necesidad de tener una cuenta en el sistema financiero increíble eso entonces permite que puedan cobrar con cualquier tarjeta de débito o crédito con muchas cooperativas de ahorro y crédito que también trabajamos no solo con la banca y poder cobrar ya sea físicamente con un simple pago QR con un link de pago con un envío de un mensaje SMS o incluso una de las grandes novedades que vamos a hacer es que van a poder cobrar con reconocimiento oficial es una de las grandes novedades que vamos a lanzar primera plataforma que sale con eso a nivel país y lo fundamental es que esta plataforma es gratuita o sea nosotros como cámara tenemos que apoyarlos para apoyarlos no les podemos poner más costos en medio de una crisis digamos la realidad es que necesitan generar más ingresos no más gastos para generar más ingresos correcto muy bien pensado la verdad que eso es importantísimo tener en cuenta más o menos una cantidad de empresarios y comercios y emprendedores tenemos en San Borondón actualmente que van a ser los beneficiarios con esa plataforma bueno justamente hay que hacer una pequeña corrección esto va a lanzarse por San Borondón pero no es cerrado el cantón de San Borondón nosotros tenemos muchísimos emprendedores de todo el país y comercios de todo el país que van a salir con esta plataforma incluso la cámara hizo ya hace un tiempo convenios con muchísimas instituciones incluyendo varias universidades el mismo colegio de periodistas de Guayas y otras tantas instituciones donde todos los que pertenecen a esas universidades o instituciones son automáticamente socios de la cámara eso significa que ya tenemos un parque de más de 500.000 personas que van a tener acceso ya desde el comienzo a esta plataforma porque esos convenios en los cuales nombramos sus adherentes a todas estas agrupaciones ese convenio es sin costo también todas estas personas todas esas organizaciones son parte de la cámara sin tener que pagar y por ser parte de la cámara tienen acceso a esta plataforma desde mañana a la noche cuando la lancemos formalmente entonces es un beneficio mucho más amplio en el mercado que sentado solo en el cantón lo que no significa que en nuestro cantón obviamente de donde nacimos digamos hagamos el evento el cual obviamente agradecemos muchísimo a la alcaldía porque la alcaldía la alcaldía de San Borondón se preocupa muchísimo por el emprendimiento y muchísimo por ayudar a los emprendedores y se sumó a este mismo a este mismo proyecto digamos que venía con la cámara porque realmente es muy beneficioso es muy beneficioso para todos y esperemos que sea una gran ayuda para la reactivación y esto en realidad es una de las tantas etapas de hecho viene una integración directamente con el botón de pánico de San Borondón para ayudar al tema de vigilancia de seguridad viene una plataforma de comercialización mucho más amplia y la cyber seguridad también se pensó en eso con sí ¿con la cyber seguridad también? claro, claro sí, sí sí, sí por eso es que justamente por ejemplo en el tema de seguridad por ejemplo con el botón de pánico se va a conectar directamente al centro de crisis de San Borondón por ejemplo obviamente esto es algo que podemos eventualmente después replicar en otros cantones no es que solamente es ahí pero la idea es justamente en la medida que vamos detectando requerimientos de los comercios y emprendedores ir incorporándose en la plataforma para darle soluciones porque lo más importante es detectar qué es lo que necesitan y una vez detectado hacer algo al respecto no solamente hablar de problemas sino buscar una solución creativa y la tecnología es una de las formas de acercar soluciones a los emprendedores porque no tienen capacidad de inversión en comprar tecnología pero cuando uno da tecnología que simplemente se puede bajar en un celular como en este caso le estamos dando una solución rápida y efectiva yo creo que muchos empresarios emprendedores y comerciantes se han de preguntar bueno y cómo cómo formo parte de esa plataforma cómo me registro a dónde tengo que escribir a dónde tengo que llamar qué tengo que hacer bueno nos pueden contactar a través de todos nuestros canales tenemos el portal web que es cssamorondon.org igual que nuestros canales de Instagram que es cssamorondon donde ahí también pueden contactar están todos los justamente todos los teléfonos las distintas redes para que nos contacten y se inscriban porque la idea es que este tipo de plataformas al igual que otras que hemos sacado en el pasado se difundan y sean utilizadas porque fueron creadas para eso para que sean utilizadas masivamente y como decimos es sin ningún tipo de costo para los emprendedores por lo tanto cuanto más se sumen y más las usen es mejor digamos para buscar una solución a los problemas que tenemos perfecto y claro y también lo más importante es que no tiene costo y que el único requisito es inscribirse y tener un negocio que sea legal bueno obviamente claro legal pero también puede ser un pequeño emprendimiento personal o sea conceptualmente no es que solamente apunta a empresas no, no, no pueden ser personas digamos personas naturales cualquiera que tenga un emprendimiento puede acceder a este tipo de tecnologías de todo tipo de emprendimiento incluso aunque estuviera en proceso de formalización por ejemplo donde también nos podemos ayudar al proceso de formalización fantástico vamos a repetir la página web más despacio mi querido doctor con gusto con gusto bueno la página web es ccsanborondon.org y el Instagram nuestro es ccsanborondon directamente tal cual son nuestros canales de redes sociales bueno mañana comienza la inauguración de esta plataforma no vamos a decir donde ni nada pero los que quieren realmente formar parte ya saben lo que tienen que hacer registrarse totalmente gratuito así tengas un emprendimiento un proyecto de emprendimiento algún negocio ya establecido si ya tienes también algún comercio en fin aquí hay camina para todos claro por supuesto y esto es fundamental para todos los que tienen emprendimientos que venden por Instagram que venden por redes o sea apuntamos realmente a darle soluciones a todos y son muchas más soluciones que tenemos esto es lo que vamos a lanzar mañana pero y desde mañana va a estar disponible obviamente después del lanzamiento pero en realidad ya tenemos muchas otras plataformas desde plataformas de facturación electrónica plataformas de gestión de comercio manejo de tarjetas regal todo está disponible para cualquier emprendedor que quiera utilizarlas digamos simplemente conectándose con la cámara entonces están justamente todos invitados a sumarse a este tipo de proyectos que creo que bueno que cuanto más más se difundan más vamos a fomentar la generación del comercio sí estamos hablando como el presidente de la Cámara de Comercio de San Brondó doctor Gastón Pogade que realmente quiero felicitarlo por esta iniciativa y estoy segurísima que todas las personas van a estar en esta plataforma porque realmente es una es un aliado es una guía y un apoyo y que ojalá pues esto se sumen muchos 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 y que siga creciendo esta plataforma quiero agradecerle nuevamente por haber estado acá y darnos tan excelente noticia para la inclusión económica y el crecimiento económico de nuestro país un placer por estar acá y bueno cada vez que que lancemos algo con gusto los sigo visitando porque creo que son fundamentales en la difusión de este tipo de iniciativas la radio como una de ustedes ya está totalmente abierta las puertas de Radio VR para todos todos los eventos y lanzamientos que vayan a ser bienvenidos una vez más y gracias por estar acá gracias